En las calles de Cisjordania y la Franja de Gaza, muchos celebraron el miércoles los anuncios que llegaron de Europa. España, Irlanda y Noruega decidieron reconocer a Palestina como Estado, un gesto saludado por el movimiento islamista Hamas como el inicio de una etapa importante. En tanto, la Organización para la Liberación de Palestina, considerada internacionalmente como la única representante legítima del pueblo palestino, la consideró un hecho histórico. Recibo este reconocimiento con mucho respeto y aprecio por estos países y pido a otros estados que sigan su ejemplo y reconozcan a Palestina, para que podamos establecer el Estado palestino con Jerusalén como capital. El pueblo palestino, de hecho, merece respeto y aprecio. El oprimido pueblo palestino merece vivir en paz en la tierra de sus antepasados. Es un buen paso, pero lamentablemente llega tarde. Tras más de 70 años de ocupación, por fin han reconocido el Estado de Palestina. Es un buen paso, pero tardío. No estamos seguros de si la guerra actual y el sufrimiento del pueblo palestino son la razón de la decisión o si ha habido cambios de los que no somos conscientes. En cambio, en Israel, el sentimiento era el opuesto. El gobierno llamó a consultas a sus embajadores en Noruega, Irlanda y España. Y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, calificó la decisión de una recompensa al terrorismo que no traerá la paz. Y en Jerusalén, los israelíes mostraban su disgusto por la coyuntura en la que se produjo esta iniciativa. Los países que quieren reconocer un Estado palestino probablemente parten del supuesto de que los palestinos quieren establecer un Estado según el principio de dos Estados para dos pueblos. Pero esta suposición es probablemente incorrecta, porque si los palestinos quisieran establecer un Estado palestino junto a Israel, podrían haberlo hecho hace mucho tiempo. No sé cómo lo aceptaremos después del 7 de octubre. Si lo hubieran hecho antes del 7 de octubre, nosotros, el pueblo judío que vive aquí, en la tierra de Israel, tal vez lo aceptaríamos de otra manera. Pero después del 7 de octubre, lo que ocurrió seguramente tendrá un efecto. La guerra en Gaza estalló por el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre, que se saldó con la muerte de más de 1.170 personas en su mayoría civiles. Desde entonces, más de 35.000 palestinos, la mayoría civiles, han muerto en la franja de Gaza por bombardeos y operaciones militares israelíes, según el conteo del Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna Gaza. Gracias por ver el video.